Este, 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 esta, este, 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 dos, un, tres, cuatro, estamos en Mercadona y Neraj aquí practicando su Español. Hoy es viernes y como ya es muy conocido aquí en la casa Los viernes abrimos el sofá cama y lo cerramos mañana otra vez así que ya lo abrimos Benjamin está ahí jugando todavía y Niraya y yo estamos aquí en el sofá Es que Niraya quiere salir en los videos, me está reclamando que no está en ningún video Y quiere salir en los videos así que... Es que no nada, es que Niraya no habla nada de español pero está aprendiendo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y ahorita vamos a hacer unos popcorn Popcorn, vamos a hacer popcorn maca Ahora, para la película yo estoy haciendo el popcorn Hola ¿Para la película? ¿Para la película? ¿Para la película? ¿Qué es lo que hago? ¿Para la película? Dries ¿Dries? ¿Dries minuutas? ¿Ya ¿Para la película? ¿Para la película? Me va a hacer tres trucos ¿No? Tres Cuatro Cinco ¿Ya han botado mi bolsa Inca por montaje Acá donde la... Enca por montaje No Ellos se enamoran de sus paliñas Sí Siete Dieziocho Diezirse nueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veinti Airlines Veintiun Vinti kaufen Veintiun Veintiuno 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 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¡Oye! ¡Oye! ¡Niní! ¿Se danse reta? ¡I se danse reta! ¡Zije, ¿y tú te danse reta? ¡Oye! ¡Ya, pero nada más para mí se danse reta! ¡Ok, tío! ¡Tienes que alegrar! ¡Tú también! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos en el bosque! ¡Vamos a ir! ¡Tienes que alegría! ¡No, no! ¡Tienes que alegría! ¡Cuándo el bosque se continúa en el mar, creo! ¡Eso creo que el bosque esté cerrado! Gracias. Vamos a ir aquí que Benji tiene una fiesta. A Puerto de Alicante. Gare el bus, pero era relativamente bastante cerca. Aquí he comprado un regalo, pero no es el precio. Benji estaba buscando una cadena, porque la otra vez fue a una fiesta de una compañera de cole y regaló una cadena y parece que esta niña también pidió una cadena. Pero tiene que ser una sorpresa, ¿o no es una sorpresa? Claro. Y yo le dije que él no puede estar regalando a todas las chicas una cadena. Hay como cien billones, no los voy a regalar todos. Yo le dije que era el equipo del mundo, una cadena, si. Entonces necesita más que una isla de dinero. ¿Ahora? ¿Que le explica? ¡No, no, 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 no! ¡Las sabías! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Kijk, heb jij er ook een? Maar je weet gewoon dat ik de geber niet wens. Ik zie er nog twee. Nee, pak niet meer. Je weet toch dat deze geber niet wens. Het is alleen maar een blaasbloem. Muziek En de witte is ijs. Muziek Deze ken ik ook. Afdie, die niet wijk. Werkt ook niet. Muziek Je hebt zorg. Nee. Je kan alles eten. Niks is schriftig. Ik moet het niet te wijzen. Heb ik dit ook niet even gezegd? Je moet het niet wijzen. Oma, doe ze dat altijd hier? Ja. Doe ze dat altijd als het zo'n uur is? Oma, welke maand is het vandaag, oma? Oma, welke maand is het vandaag? Nee. Dus doe ze dat altijd in. Kijk die bubbels. We zijn in Mercadona. We zijn hier in Mercadona. ¿Y qué vamos a comprar ahora? ¿Y qué vamos a comprar ahora? ¿Y qué vamos a comprar? ¿Jamón? ¿Serrano? Y hoy estamos haciendo galleta. Sí. ¡Hola! Estamos jugando las formas de las galletas. Sí. Sí. Sí, vamos a usar esto. Es como más. Corazón. Estrella. Y una más larga. Y una de esas cosas. Sí. Entonces sí. Vamos a hacer las galletas. Si Benjamín le gusta la boca así. Lo llama pulpo. Skuet. Skuet, ¿no ven? Porque está abierto así. Él le gusta así. Yo lo abro así. ¿Y el lápiz de voz de fuego? No sé. No sé. No sé. No, no. No, yo sé. mbra miejsce en el campo. Que Democracy. No, lo hay. No, ya. ¡Was ausIDente de voz